Ojalá que el gobierno federal se mantenga en la postura de exigirle a los empresarios que nos paguen lo justo y que lleguemos a un acuerdo lo más pronto posible, porque si estamos dispuestos a no entrarle a la agricultura por contrato a irnos por la libre y venderle al mejor postor y en un momento dado tratar de buscar el mejor precio posible.